Muy buenas tardes compañeras y compañeros diputados. Con el permiso de la Presidencia, es muy grato para una servidora poder esta tarde ser la portavoz del posicionamiento de esta trascendental reforma a nuestra Constitución a nombre de mi partido, el Revolucionario Institucional. Cuando Enrique Peña Nieto inició su campaña a la Presidencia de la República en el 2012, hizo públicamente cinco compromisos. Uno de ellos era dotar a la institución encargada de garantizar la transparencia en el país de autonomía, para que con ello le permitiera mayor eficacia y eficiencia en el que hacer a dicha institución y que pudiera velar verdaderamente porque la información pública esté al alcance de toda la ciudadanía. El Grupo Parlamentario del PRI votará a favor de la minuta que fue enviada a esta soberanía por parte de la Cámara de Senadores, porque estamos plenamente convencidos de que es urgente y necesario garantizar de manera sustantiva el derecho constitucional a la información en todos los ámbitos de nuestra vida pública. Los antecedentes en materia de transparencia son vastos y ya han sido enumerados por mis compañeros que me han antecedido en el uso de la voz en esta tribuna. En esta Cámara, la Cámara de Diputados, cuando trabajamos esta reforma, todos los partidos políticos nos regimos por un principio máximo. Todos queremos más transparencia, todos queremos mayor rendición de cuentas. Es imprescindible en nuestra vida democrática la transparencia y es imprescindible darle respuesta con ella a una permanente exigencia ciudadana. Estamos convencidos que hoy la coincidencia entre partidos debe refrendarse para avanzar en el objetivo de airear la vida pública y mejorar la relación entre gobierno y sociedad, con muchos mejores instrumentos legales para el fortalecimiento de nuestra cultura democrática. Una cultura y una práctica de acceso a la información pública en donde las excepciones sean cada día menos y donde cada día sean más los ciudadanos que tengan interés en conocer y en interesarse en saber sobre las cuestiones públicas que todos los días se tratan. La rendición de cuentas y la transparencia van de la mano en una gestión de gobierno moderno y democrático como el que estamos empeñados en construir de la mano de Enrique Peña Nieto. Con la aprobación hoy de las reformas en materia de transparencia coadyuvamos al presidente Peña a cumplir un compromiso que debe de ser indeclinable en toda la administración pública para que pueda ser eficaz. Es momento entonces, como dice Fernando Belanzarán, de saborear un triunfo por pequeño que sea. Es momento de reconocer a todos aquellos compañeros diputados y senadores que invirtieron horas y esfuerzo para hoy culminar finalmente esta reforma. Es entonces cuando reconozco a Marcos Aguilar Vega, cuando reconozco a Enrique Flores, a Betsy Yañez de Acción Nacional, al presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, diputado Julio César Moreno Silva, al diputado Fernando Zárate, al propio diputado Fernando Belanzarán, quienes son del Partido de la Revolución Democrática, a mis compañeras diputadas Jimena Martel y Ruth Zabaleta del Partido Verde, al diputado Luis Antonio González Roldán del Partido Nueva Alianza, la paciencia y la tenacidad de mis compañeras de partido, diputada Alejandra del Moral, diputada Flora Yala, pero sobre todo de reconocer a la presidenta de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de esta Cámara de Diputados, la diputada Arely Madrid-Tovilla, quien ante cualquier adversidad estuvo siempre al pie del cañón, anteponiendo su deber con México, anteponiendo su responsabilidad ante su propia salud y anteponiendo la vocación de servir ante todas las cosas. Celebremos los avances, compañeros diputados, más sujetos obligados, sindicatos incluidos, partidos políticos, pongamos el ejemplo. Todo aquel ente que ejerza recursos públicos es sujeto obligado de transparencia, pero también sirve a este momento para reconocer los grandes retos. Los grandes retos como la Comisión Nacional Anticorrupción, como las leyes reglamentarias que nos faltan por aprobar, como las sanciones que debemos de imponer y, ¿por qué no?, hasta el tema de género en la conformación del nuevo órgano garante. Ha sido verdaderamente intenso y dilatado el proceso de discusión que hoy concretamos con esta minuta, pero de lo que no debemos tener ninguna duda es que se encamina a un objetivo ampliamente compartido en beneficio de la sociedad y de sus instituciones democráticas. Con la transformación del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública en un órgano constitucional autónomo, se da un paso histórico en el proceso que inició en el 2002, cuando surgió el IFAI, abocado únicamente en ese momento a la información en poder de la Administración Pública Federal. Se refuerza así el carácter de los órganos de transparencia, incorporándolos de manera expresa en el texto constitucional. Se estrecha la coordinación con la Entidad de Fiscalización Superior de la Federación, con la entidad especializada en materia de archivos y con el organismo encargado de regular la captación, procesamiento y publicación de información estadística y geográfica. La Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados hemos previsto que no existan vacíos legales a la interpretación, de ahí que en el texto que hoy estamos por aprobar se hayan incorporado tres hipótesis en los artículos transitorios. La primera, que consiste en la posibilidad de que los cinco comisionados que actualmente integran el IFAI continúen en sus cargos hasta la culminación del mandato que se les confirió de origen, con base en el nuevo procedimiento ya aludido, de solicitarle al Senado su inclusión y que obtengan las aprobaciones de las dos terceras partes de los presentes de la Cámara de Senadores. La segunda hipótesis, con la posibilidad de que solamente alguno o algunos de los actuales comisionados que forman parte del nuevo organismo puedan ser parte del nuevo organismo, misma que puede presentarse en el supuesto de que uno de los cinco comisionados no soliciten su continuidad o no sean ratificados por el Senado. Y una tercera hipótesis, consistente en que se tenga que hacer la designación de la totalidad de los integrantes del nuevo organismo garante, ya sea porque ninguno haya solicitado que se les valide ante el Senado o porque simple y sencillamente ninguno de ellos sea aprobado para continuar en el cargo. En los tres casos, se busca asegurar las designaciones con el principio de la renovación escalonada de los integrantes del nuevo organismo garante. Con lo anterior, queda colmado al extremo el alcance e interpretación respecto a la vinculación entre los artículos tercero y cuarto transitorio de la reforma, que establecen los supuestos para la debida integración y designación de los titulares del organismo autónomo de la materia. Compañeras y compañeros diputados, este es un logro compartido, finalmente un logro compartido, en el que logramos poner los acuerdos más allá de los desacuerdos, en el que bajo un mismo techo estamos proveyendo la unanimidad en torno de la transparencia como una pauta de gobierno. El principio es que todos estamos de acuerdo en que debemos de concretar avances para que los gobiernos rindan cuentas y que se obligue a implementar prácticas mucho más eficientes que respondan con efectividad a las demandas sociales, no solamente de los ciudadanos, sino de cualquier persona. En el detalle, ciertamente tuvimos desacuerdos, pero afortunadamente hemos logrado transitarlos y hoy arribamos nuevamente unidos en un consenso, convencidos de que no hay otra forma de hacer vigente y efectiva nuestra vocación democrática, más que con apertura, en un diálogo transparente y abierto, como nos lo demanda la ciudadanía. Muchas gracias por su atención. Es cuanto, presidente.